¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Avísale a tu culo, que se le viene una follada! ¡Ay, mano, que se viene una follada entre los dos! A él no le hace nada, si hay días tontos, ¿quién lo diría? Hay días dos tontos y dos tontos nos tocarían. ¡Ay! Siempre con la típica tirando de esfera, tú tranquilito y pregúntame cómo era lo de pasar por la frontera. Pero bueno, tú relájate, te pareces el culo langui, y tanto hacer así te vas a quedar como un típico. ¡Gabio! ¡Gabio! Mira, el chaval, si digo la verdad que ya se traba en el cruz line, esto es improvisar, se trata de hacer freestyle, y este parece el moro de Likramobile. Hermano, de Likramobile, ¿tú en serio no entiendes de freestyle? En serio, los dos son unos pop-puts barrielas, me trabé porque no me he ido a la punta escuela. Pero bueno, tete, me da igual donde vayas, me da igual de qué vas, vete a tomar por culo y a mí un kebab. Pero bueno, tú, la miras, la mirada y la mirada. ¡Gabio! 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 Tres, dos, uno, tiempo. Hermano, ahora llega y te tiro todas mis armas. ¿Sabes qué? Les ha llegado su puto karma. Si es verdad que soy un paqui del saguarma, entonces abre la boca que te lleva tu puto karma. Última. Pues si me envías ya el karma es porque puedes. Se me corta esta mierda, enséñame ya los papeles. Porque eres gilipollas y yo te esmento. Se las preparas todas y no tienes ni los documentos. ¡Tiempo!